¿Estamos? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, bienvenidos de nuevo a la segunda parte del seminario, a esta parte práctica. Como os comentaba antes, la parte práctica se basa en aprender cómo realizar el proceso completo, el mismo que utilizo yo en terapia, el proceso completo en este caso para realizar un duelo. Acabar de liberar todas las emociones que pueden quedar atascadas en un duelo y por eso seguimos penando, por eso nos sigue doliendo. Vamos a hacer todo ese proceso, pero creo que es más interesante si alguno de vosotros se ofrece hacer el proceso conmigo. Yo le voy guiando y así los demás vamos viendo cómo se hace exactamente, qué problemas puede haber, cómo resolvemos esos problemas y como lo estamos grabando, pues lo tenemos ahí para poder referirnos a él cuando lo necesitemos. No hay ningún problema porque la cámara me está apuntando a mí y además no hay que contar cuál es el problema, cuál es el duelo que estoy haciendo. Porque yo os voy a ir haciendo unas preguntas que vosotros vais a poner en vuestro contexto. Al ponerlo en vuestro contexto va a aparecer la emoción y eso es lo que vamos a trabajar, no necesitamos hablar. Simplemente sentir y descargar la emoción, ¿de acuerdo? Entonces, hay alguien que tenga un duelo, que un duelo al final es una pérdida, ¿vale? Y la pérdida, ya lo vamos a ver ahora, es algo que he dejado de tener. Pueden ser personas, pueden ser cosas, puede ser un trabajo, puede ser un animal, puede ser cualquier cosa. Si tuvisteis en algún momento, pues eso, cuando erais adolescentes o pequeños, un gran amigo que tuvo que irse de la ciudad porque se lo llevaron sus padres, eso es un duelo. Entonces, si tenéis alguna situación de ese estilo y queréis tratarla ahora, pues mejor, porque así tenemos el ejemplo para todos los demás. Bueno, os doy ahí unos minutillos para pensarlo y mientras voy planteando el tema, ¿bien? Muy bien, pues para realizar un duelo, lo primero vamos a ubicar qué entendemos por duelo, ¿bien? Y vamos a utilizar términos un poco académicos. El duelo es el término que describe todos los sentimientos, pensamientos y conducta por los que pasa cualquier persona tras una grave pérdida. ¿Bien? Eso es lo que se entiende generalmente por duelo. Pero ahí tenemos un concepto también que es importante, que es el de pérdida. ¿Qué significa pérdida? Pérdida es cualquier acontecimiento grave que suponga una privación o cese de algo que era importante para nuestras vidas. ¿Bien? Luego, la pérdida es algo genérico. Luego, el duelo también es algo genérico. Yo puedo estar haciendo el duelo porque he perdido un trabajo. O el duelo porque mi equipo de fútbol no ganó la competición. ¿De acuerdo? Cada persona va a experimentar personalmente esas sensaciones y esas emociones. ¿Vale? Bueno, con respecto al duelo hay una serie de ideas que están asociadas que no tienen por qué ser ciertas. ¿Bien? Y por ejemplo está la parte que se llama las etapas del duelo. Las etapas del duelo fueron formuladas en, pues creo que en los años 70, 60, 70. Pero no hay estudios claros que identifiquen que esas etapas del duelo son reales y le tengan que pasar a todo el mundo. Las típicas etapas es lo que pongo ahí en el cuadro, ¿no? La negación, la ira, negociación, depresión, aceptación. Bien, cuando se hacen estudios científicos con diferentes grupos de personas, lo que se encuentra es que no todas las personas que pasan por un duelo pasan por todos esos pasos. Hay autores que dan más pasos todavía. Ese no tiene por qué ser el orden. ¿Bien? Luego lo que me está indicando es que el duelo es individual de cada persona. Sí, me puedo encontrar con ese tipo de emociones, bastante comúnmente, pero no tiene por qué seguir esos pasos. De hecho, si la persona considera que tiene que seguir esos pasos y no lo está cumpliendo, está metiendo más estrés en el proceso. ¿Vale? Y hay otra creencia también con respecto al duelo que las emociones son algo que hay que tratar con mucho cuidado porque como lo hagas mal es que se resuelve mal el duelo y quedas traumatizado para toda la vida. No. Si tú liberas las emociones, la emoción no está y por lo tanto no tienes problemas. El asunto es que intentes hacer un duelo con conceptos que se suelen utilizar que no pueden ser aceptados por la persona que hace el duelo. Como por ejemplo, perdona, acepta. Si la persona no puede perdonar o no puede aceptar, eso va a ser un duelo atascado. Bien, nosotros no trabajamos con esos conceptos, acordaros. Nosotros lo único que buscamos es la sensación de paz, de tranquilidad. No nos metemos en conceptos intelectuales. Yo me siento mal, lo suelto. Y sigo soltando hasta que esté bien. ¿Vale? Luego, en nuestro caso, no nos afecta esta creencia. No podemos hacer el duelo mal. Si nosotros lo único que estamos haciendo es soltar emoción, una tras otra. ¿Vale? Eso sí, si no sabes cómo soltar las emociones, pues te puede dar miedo. Claro. Y dos frases para que veáis también otra serie de creencias que no se soportan. Bajo los estudios de la neurociencia. La neurociencia es aquella que es capaz de ver cómo funciona el cerebro en vivo. Mirando las zonas internas. No por suposiciones. Antoine Bechard, supongo que se pronuncia así, que es un neurobiólogo. Nos dice que desde el punto de vista neurológico, quedarse solo durante un tiempo no ayuda a superar el fin de una relación o el fin de un duelo. La soledad no ayuda. Y después de una separación o un duelo, tapar esas emociones con otra nueva pareja, no va a hacer que el cerebro no te siga enviando esos recuerdos de la pareja anterior. O de esa persona. Cuando te dicen, no, si tienes un duelo llena tu vida de cosas para hacer. Bien, pues en el momento en que te pares, vendrán esos recuerdos. Y lo hemos visto en el seminario por qué es, ¿no? Porque si esos recuerdos están cargados emocionalmente, la emoción es intensa, ese recuerdo es importante y por lo tanto va a estar viniendo a mi mente porque es importante. Si quiero que deje de ser importante, tendré que liberar la emoción que está asociada. Nada más. No tiene mayor complicación este proceso. ¿Vale? Luego no lo podemos hacer mal. Lo que sí nos vamos a encontrar es con un montón de resistencias de nuestras creencias que vamos a ver luego. Si acaso a medias, ¿no? ¿Qué puede hacer? Claro, si acaso a medias. Si no acabas este proceso, pues lo vas a hacer a medias. Pero vas a estar mejor que antes. Vas a haber liberado esa parte de intensidad emocional que te desestabilizaba más. ¿De acuerdo? La clave de cualquier duelo o de cualquier situación emocional que yo quiera trabajar es ir paso a paso, con tranquilidad, despacito. ¿Que todos queremos salir del sufrimiento muy rápido y que se acabe ya? ¿Y si es en medio segundo mejor que en un segundo? Pues sí. Pero eso es otra ansiedad que añado al proceso. Luego tampoco me está ayudando. Tengo que tener en cuenta que si voy emoción a emoción, todas son controlables. Una emoción no me desestabiliza. Lo que me desestabiliza es la suma de las emociones. Si yo me meto ahí en los recuerdos, ahí como tirándome a la piscina. Ahí es cuando ya me desbordo y me sale por todos lados. Pero emoción a emoción yo puedo enfrentarme a ellas, sentirlas y soltarlas. Ningún problema. ¿Vale? Por tanto, a tener en cuenta, antes de dar un paso, antes de meterme con las emociones, con meterme con los recuerdos, meterme con las personas que me disparan esas emociones, tengo que soltar las prevenciones barra miedos. Si yo me hago la pregunta, uff, si me pongo a hacer el duelo me va a doler, me voy a encontrar mal, y mi respuesta interna es sí, pues lo primero que hago es liberar toda esa preocupación de sufrir. Por sufrir en este proceso. ¿Bien? Y una vez haya liberado toda esa preocupación, y ya me haga la pregunta, ¿puedo ir a hacer el duelo? Sí. Bien, pues ese es el momento en el que entro. ¿Bien? Pero tiene que ser un sí convencido, no un sí a medias. Aquí hay que ser cobarde. En cuanto tengamos una duda, volvemos a hacer la técnica de relajación para descargar la duda. ¿Vale? ¿Bien? Importante, estamos trabajando con emociones, por lo tanto no nos enredamos en pensamientos. Ya os digo, una de las frases clave en el duelo es, ay, es que si dejo que se vaya toda la tristeza, es como si no le quisiera. Eso es un concepto mental. ¿Bien? Si me centro solo en mi cuerpo y en la tensión de mi cuerpo, y sigo respirando hasta que se vaya del todo, al final se va la tristeza, y se va la culpa, y se va todo lo demás. Y yo voy a estar bien. Luego, intentemos siempre no enredarnos con los pensamientos e irnos al cuerpo. Si el cuerpo está en tensión, seguimos relajándonos. ¿Bien? Y el proceso que os estaba proponiendo, aunque lo haga con una sola persona, podemos compartir los beneficios de la liberación que está haciendo esa persona. Si yo apunto en un papel las emociones negativas que creo que me va a despertar este duelo y las puntúo, empezando por el miedo a sufrir por hacer el duelo, las apunto ahí rápidamente, las leo y ya está, y luego me centro en el proceso que vamos a realizar con esa persona y voy haciendo el ejercicio de relajación según se vaya haciendo en el proceso, al final me voy a dar cuenta que esos números que he puesto al principio de intensidad han ido bajando. ¿Bien? Luego he estado haciendo ese proceso sin ser plenamente consciente de ello. ¿Vale? ¿Bien? ¿Bien? ¿Alguien se ofrece voluntario? Hombre, si no lo hacemos de otra manera, pero si no... Bueno, yo si quiero, no lo tengo de otra manera. ¿Vale? Pues venga, perfecto, gracias. Bueno, pues el primer paso... El primer paso no es este. ¿Cuál era el primer paso? ¿Vale? Primer paso ese. Si nos metemos en el duelo, ¿tú crees que pueden venir cosas gordas? Hombre, me imagino. Me imagino. Y entonces, ¿tu cuerpo cómo se pone al pensar que puede venir así algo gordo? Tenso. Tenso, ¿no? ¿Vale? Pues entonces, voy a aplicar la técnica de los toques, ¿bien? Que es como la más sencilla de seguir, porque sé cuándo acaba la persona. Si está haciendo la respiración, como que me puedo perder un poco más. Y así además a vosotros os resulta más fácil también seguir el proceso para los beneficios compartidos. ¿Vale? Pues entonces, aunque mi cuerpo está un poco tenso, dejo que se relaje. ¿Bien? Y vamos cambiando de dedos. Dedo gordo. Mi cuerpo está un poco tenso. Cambiamos. Dejo que se relaje. Cambiamos. Mi cuerpo está un poco tenso. Cambiamos. Dejo que se relaje. Cambiamos. Mi cuerpo está un poco tenso. En la muñeca, dejo que se relaje. Respira sondo. ¿Bien? Y observas cómo cambia tu cuerpo. ¿Vale? Puntúame de 0 a 10 cuál sería la intensidad de esa tensión de tu cuerpo. Un 6, un 7. ¿7? Vale, pues otra vez. Aunque todavía tengo un 7 de tensión, dejo que mi cuerpo se relaje. Si no te gusta esa determinación, lo cambias por lo que tú quieres. Si te viene mejor, quiero que llegue la paz, quiero que se vaya, quiero sentirme mejor. La determinación que a ti te haga sentir mejor. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Bien? Entonces empezaríamos, aunque todavía tengo un 7 de tensión, dejo que llegue la paz. Tengo un 7 de tensión, dejo que llegue la paz. Tengo un 7 de tensión, dejo que llegue la paz. Tengo un 7 de tensión, dejo que llegue la paz. Respira sondo. Observa tu cuerpo, cómo cambia. Si me veis a mí moverme, es que yo también al estar haciendo esto, estoy contactando con mis tensiones, estoy descargando y entonces el cuerpo como que quiere recolocar. ¿Vale? Puntúame de nuevo. Un 4, ¿vale? Aunque todavía queda un 4 de tensión, esto siempre es igual. Si es así muy tonto. Todavía tengo un 4 de tensión, dejo que llegue la paz. Tengo un 4 de tensión, dejo que llegue la paz. Vete cambiando los dedos, eso. Tengo un 4 de tensión, dejo que llegue la paz. Tengo un 4 de tensión, dejo que llegue la paz. Y respira sondo al final. Al darse los toques es interesante mirarse los dedos porque lo que buscas es distraer la mente. Al decir la frase que describe lo que sientes, ya tu cuerpo ya está contactando con ello. Y la otra frase te abre al cambio. Lo único que necesitas es que la mente no esté ahí pendiente de si lo suelta o no lo suelta. Con eso descarga antes, ¿vale? Punto A de nuevo. ¿Cuánto de tensión? Un 2, ¿vale? Aunque parezca que es nada un 2, si la emoción que nos viene después es un 10, vamos a tener un 12. Y entonces, pues de nuevo vamos a descontrolar un poco. Siempre nos interesa llegar a 0, ¿bien? Aunque todavía me queda un poquito de esta tensión, dejo que se vaya totalmente. Podemos cambiar la frase siempre que queramos, ¿eh? Que queda un poquito de esta tensión, dejo que se vaya totalmente. Queda un poquito de esta tensión, dejo que se vaya totalmente. Queda un poquito de esta tensión, dejo que se vaya totalmente. Muy bien, respiramos sondo. Vale, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. Los demás, apuntamos en el papel que creemos que nos vamos a encontrar en el duelo que vamos a hacer. Le ponemos un título al duelo y apuntamos por ahí qué emociones creemos que van a aparecer. Y puntuamos la intensidad que creemos que pueden tener esas emociones. ¿En ella? No, no, en vosotros. Cada uno su propio duelo. Sí, 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 sí. Yo creo que va a estar mal. ¿Vale? No, no, en vosotros. No, no, en vosotros. No, no, en vosotros. No, en vosotros. Bueno, con esto de escribir ya nuestra mente ya ha empezado a enlazar, que eso es lo que buscábamos. Vale, pues entonces ya estamos tranquilos, el siguiente paso es poner en un escenario la persona, animal, objeto, cosa, situación con la que vayamos a hacer el duelo. Y lo ponemos por ahora en un escenario fijo, es una imagen fija. ¿Qué sensación aparece en tu cuerpo al poner ese escenario? ¿Qué sensación aparece en tu cuerpo al poner ese escenario? Bien, eso es, observa que cambia en tu cuerpo. ¿Vuelves a puntuar? Vamos a poner un 9. Aunque todavía quedan 9 de tristeza, ¿qué frase es la que te viene mejor a ti para acabar? Quiero el bienestar. Quiero el bienestar. Aunque todavía quedan 9 de tristeza, quiero el bienestar. Aunque todavía quedan 9 de tristeza, quiero el bienestar. aunque todavía queda un 9 de tristeza quiero el bienestar aunque todavía queda un 9 de tristeza quiero el bienestar aunque todavía queda un 9 de tristeza quiero el bienestar eso es, tú muévete todo lo que necesites te estiras si hace falta, lo que sea muy bien puntuados otra vez poquito menos, perdón poquito, vale lo que pasa es que te estoy viendo con los ojos como que estás contactando de nuevo con la imagen vale lo importante aquí es, sería si yo he identificado la tristeza y la he identificado en mi cuerpo me quedo con la sensación de mi cuerpo porque si me voy a la imagen lo que estoy haciendo es traer más emoción entonces parece que nunca baja bien sí que está bajando pero necesito volver a contactar con la imagen para que vuelva a subir estoy haciendo el proceso bien porque yo lo que quiero es vaciarlo todo pero si las emociones son muy intensas lo que me interesa primero es centrarme en el cuerpo bajar toda la tensión del cuerpo y luego volver a contactar con la imagen vale venga pues de nuevo un 9 sería ¿no? vale aunque todavía queda más tristeza en mi cuerpo quiero el bienestar aunque todavía queda más tristeza en mi cuerpo quiero el bienestar aunque todavía queda más tristeza en mi cuerpo quiero el bienestar aunque todavía queda más tristeza en mi cuerpo quiero el bienestar respiramos hondo al final bien puntuamos de nuevo un 7 un 7 bien a ver las emociones bajan a la velocidad que tienen que bajar bien es la velocidad segura para nosotros o sea que ningún problema aunque todavía queda un 7 de esta tristeza quiero el bienestar aunque todavía queda un 7 de esta tristeza quiero el bienestar aunque todavía queda un 7 de esta tristeza quiero el bienestar aunque todavía queda un 7 de esta tristeza quiero el bienestar muy bien observa que está pasando en tu cuerpo ¿dónde tienes la tristeza en tu cuerpo? difícil de decir es una sensación por todo el cuerpo ¿vale? ¿en qué número estaría ahora? intento cambiar un poco la perspectiva ¿vale? eso de intento cambiar un poco la perspectiva ocurre solo en cuanto bajo la emoción mi mente empieza a procesar de otra manera y me tiene que dar otras ideas por eso empiezo a cambiar de modo de ver las cosas ¿vale? seguimos bajando la tristeza ¿cuánta queda? bueno podríamos decir que ha bajado un 5 ¿un 5? ¿vale? ¿cómo sería la frase entonces? todavía queda un 5 de tristeza pero busco el bienestar eso es todavía queda un 5 de tristeza busco el bienestar todavía queda un 5 de tristeza busco el bienestar todavía queda un 5 de tristeza busco el bienestar todavía queda un 5 de tristeza busco el bienestar recordad que nos pueden venir los suspiros los bostezos los movimientos de tripas eructos tal todo bien ¿cuánto queda? ¿cómo cuánto? un 3 bien soy pesado con esto de ir bajándolo a 0 y veis que siempre estamos haciendo lo mismo que esto es muy bueno porque si siempre tienes que hacer lo mismo es muy sencillo ¿vale? pero es muy importante lo de bajar a 0 porque si no como me encuentre una emoción muy intensa me atasque me dé miedo se realimente aquello no voy a querer volver a hacer esto nunca más ¿vale? y no es que no funcione el sistema es que ha ido demasiado rápido entonces vamos pasito a pasito aunque todavía queda un 3 de tristeza busco el bienestar aunque todavía queda un 3 de tristeza busco el bienestar aunque todavía queda un 3 de tristeza busco el bienestar aunque todavía queda un 3 de tristeza busco el bienestar A mí me da ya hasta escalofríos en la cabeza. Eso indica que cada uno puede hacer el proceso con sus propias emociones. Solo lo que tenemos que hacer es repetir. Muy bien, ¿cuánto queda? ¿Cero? ¿Vale? Bien, si estuviese en terapia, esa respuesta no me valdría, porque el no me siento tan significa que todavía me siento algo. Pero bueno, te lo voy a dejar y vamos de nuevo al escenario, aunque no debería. Vuelve al escenario. Vuelves al escenario y dejas que se mueva un poco, que coja vida. A ver qué ocurre. Y en cuanto venga una emoción paras y me dices qué emoción es, dónde la sientes en tu cuerpo. Esa, esa emoción. Vale. Rabia. Rabia. ¿Dónde la tienes en tu cuerpo? La boca, ¿no? Vale. ¿Cuánta? ¿Cero a diez? Un poquito menos que el tristeza, que es un ocho. Un ocho. Pues venga, ¿cómo es la frase? Todavía me queda un ocho de rabia y busco el bienestar. Eso es. Todavía me queda un ocho de rabia y busco el bienestar. Todavía me queda un ocho de rabia y busco el bienestar. Se va soltando la mandíbula un poquillo. Podemos incluso intentar hacer frases graciosas, ¿eh? Sí, aunque le pegaba un bocado, busco el bienestar. Punto. No, no hay más. ¿Vale? Si provocamos la risa, también es otra manera de facilitar la descarga de tensión. Entonces, si quieres probar con esa. Bueno, no estaría mal. Venga, aunque le pegaba un bocado que le arrancaba de todo, busco el bienestar. Aunque le pegaba un bocado, busco el bienestar. Aunque le pegaba un bocado, busco el bienestar. Aunque le pegaba un bocado bien gordo, busco el bienestar. Un bocado bienestar. Punto A de nuevo. Un 5. Un 5. Aunque se me agarra la mandíbula y no quiere soltarse, busco el bienestar. Aunque se me agarra la mandíbula y no quiere soltarse, busco el bienestar. Aunque se me agarra la mandíbula y no quiere soltarse, busco el bienestar. Se me agarra la mandíbula. Se me agarra la mandíbula y no quiere soltarse, busco el bienestar. Se me agarra la mandíbula y no取締 werden corazones y no quiere soltarse. Se me agarra la mandíbula. Se me agarra la mandíbula. Se me agarra la mandíbula. quizás empiece a entender un poco lo que pasa en el escenario bien, perfecto igual que antes si empieza a cambiar nuestra concepción aparecen otros pensamientos es que vamos soltando mucha carga emocional ¿vale? pero todavía nos falta por saber ¿cuánta que te queda de esa rabia? vamos a poner un 3 un 3 pues vamos allá si el escenario se vuelve y se echa para atrás en el tiempo y se echa para atrás en el tiempo mientras sigas contactando con emoción no hay ningún problema recuerdos anteriores normal porque además al poner un escenario estás poniendo como una situación muy genérica muy global y tu mente lo que busca son asociaciones rápidamente entonces te va a atraer todas esas cosas porque está relacionado con lo que tú estás trabajando o sea que pues más información para trabajar ¿vale? más trabajo ¿cuánto queda de rabia? ¿3? ¿vale? pues venga otra vez aunque ya solo queda un 3 de rabia y se vaya mismo busco el bienestar solo queda un 3 de rabia y se vaya mismo busco el bienestar solo queda un 3 de rabia y se vaya mismo busco el bienestar solo queda un 3 de rabia y se vaya mismo busco el bienestar Vamos a hacer un repaso por todas esas emociones que hemos apuntado y vamos a puntuar de nuevo. Pero nos fiamos de nuestra mente, no es que nos tengamos que poner a contactar con la emoción, sino ¿cuánto tendría ahora de esta emoción? Y vamos puntuando, si van cambiando los números los apuntamos al lado. ¿Bien? ¿Han ido cambiando? ¿Sí? ¿Un poquito? Vale, pues entonces está funcionando la cosa. Volvemos al escenario. Dime qué ha cambiado en todo ese escenario. ¿Qué emoción te viene ahora? ¿Frustración? ¿Como cuánto? ¿Un 6? ¿Dónde la sientes en tu cuerpo? Creo que la frustración la tengo en el cuello. En el cuello. Aunque tengo un 6 de frustración en mi cuello, busco el bienestar. Tengo un 6 de frustración en mi cuello, busco el bienestar. Tengo un 6 de frustración en mi cuello, busco el bienestar. Tengo un 6 de frustración en mi cuello, busco el bienestar. Hay veces que incluso puede ir a peor La parte derecha Bien, porque nos estamos haciendo más conscientes todavía de la tensión que tenemos ahí Entonces puede haber ocasiones en que empecemos con un 6 y de repente decimos Como un 6, esto es un 9, pero... ¿Vale? O sea que eso también es muy bueno ¿Puntúa? No sé si un 7 Aunque no sé si tengo un 7 en este lado Dejo que llegue el bienestar Aunque no sé si tengo un 7 en este lado, dejo que llegue el bienestar No sé si tengo un 7 en este lado, dejo que llegue el bienestar No sé si tengo un 7, dejo que llegue el bienestar Es interesante ser muy literal con las frases que decimos Porque esa frase está cargada de la emoción del subconsciente Luego si cojo esa misma frase, estoy captando, estoy capturando la emoción No tengo por qué elaborarla ¿Qué ha cambiado? ¿Qué estás descubriendo de tu cuerpo ahora? Está muy tenso Está muy tenso Y ya no solo el cuello Es como todo el cuerpo Aunque tengo todo el cuerpo tenso Dejo que llegue el bienestar Aunque tengo todo el cuerpo tenso Dejo que llegue el bienestar Aunque tengo todo el cuerpo tenso Dejo que llegue el bienestar Tengo todo el cuerpo tenso Dejo que llegue el bienestar ¿Qué pasó? Si parece que no hay cambios, también, parece que no hay cambios. Tú verás. Sí, sí que lo sé. ¿Cómo describirías entonces ahora lo que sientes? Pues como que la tensión ha bajado un poco. No sé exactamente qué ha pasado, pero algo ha pasado por mi mente. O sea, que tienes una sensación rara, ¿no? Vale, pues esa es la frase, va a ser la frase, ¿vale? Aplicándolo a mí mismo, yo lo que creo que es que la imagen y los pensamientos son muy poderosos, son muy fuertes. Y el problema que yo me estoy encontrando es que no soy capaz de centrarme más en las sensaciones del cuerpo. No sé cómo lo que tú decías. Sí. Es saber si alguien, aparte de la técnica, es decir, bueno, que no somos porcientes, aunque estoy intentando hacer esto, pues mirar los dedos sí he visto que me sirve, porque parece que desconectas, pero enseguida cuando estás terminando ya de hacer la técnica, vuelves a la imagen. Sí. O sea, que es que no consigue... No, no, pero está bien. Los pensamientos te llevan reiteradamente a eso. Sí. Y yo creo que esa es la dificultad que tiene ya, aunque yo tengo desde luego para bajar la atención. Algo cambia en la imagen. Es decir, mientras tú estás haciendo los toques, la imagen tiene que evolucionar, tiene que cambiar a cosas nuevas. La interacción se va moviendo. Eso es indicativo de la emoción que estás liberando. No, incluso cuando estoy haciendo los toques y en el inicio de los toques, incluso desaparece la imagen, porque me estoy centrando en los toques y el diálogo. El problema es que parece que el cerebro, cuando va llegando el final ya, inmediatamente que termino y quiero analizar si he bajado la tensión, al volverme a la imagen, en los pensamientos de la imagen, no consigo... Vale, pues entonces hace unas cuantas rondas de toques con la necesidad de que cambie. O la necesidad de controlar el proceso. Que es lo que decíamos antes. Si tenemos necesidad de que esto funcione rápido, de que vaya bien y tal, es otra tensión más que acumulo y no permito al cuerpo acabar de soltarla. Entonces, tranquilamente aparco la imagen, me centro en esa sensación, la voy rebajando, cuando llegue a cero vuelvo a la imagen. ¿Vale? Bien. Aunque tengo una sensación extraña, dejo que llegue al bienestar. Tengo una sensación extraña, dejo que llegue al bienestar. Tengo una sensación extraña, dejo que llegue al bienestar. Tengo una sensación extraña, dejo que llegue al bienestar. Observa que cambia. Muy bien. ¿Y el cuerpo? Todavía está un poco tenso. Tienes el punto. Aunque tengo reconocido el punto en que mi cuerpo está tenso, dejo que llegue el bienestar. Tengo reconocido el punto, te tengo cercado, dejo que llegue el bienestar. Aunque te tengo acorralado, dejo que llegue el bienestar. Ya te puedes ir. Dejo que llegue el bienestar. ¿Qué ha pasado con ese punto? Un poco más diluido, ¿no? Vamos a acabar con él ya, ¿no? Aunque está diluido, pero yo quiero que se vaya. Dejo que llegue el bienestar. Está diluido, pero quiero que se vaya. Dejo que llegue el bienestar. Está diluido, pero quiero que se vaya. Dejo que llegue el bienestar. Está diluido, pero quiero que se vaya. Dejo que llegue el bienestar. Está diluido, pero quiero que se vaya. Dejo que llegue el bienestar. Cliccambio. Bien. Vale. Volvemos al escenario y a ver qué pasa. Muy bien. Pues entonces hemos acabado con el primer paso. ¿Vale? Algo que tenemos que tener muy claro y que ya contamos en la parte teórica del curso. Las emociones negativas las tenemos muy claritas todos. Pero esas otras emociones que hemos dado en llamar virtudes no son el objetivo. Nosotros lo que queremos es llegar a la paz. Y repito, coraje, por ejemplo, tiene dos significados. Valentía y rabia. Me da mucho coraje. Y es que realmente es lo mismo. Yo utilizo la rabia para sobreponerme al miedo y entonces soy valiente. El perdón significa que tengo que sentirme herido porque si no, no tengo nada que perdonar. La aceptación significa aceptar, quedarme con algo. La emoción. Yo no quiero cargar con nada. No es estar con el mochilón detrás y poniendo la sonrisa. Es estar en paz. ¿Bien? Es lo que buscamos. Luego, cada vez que venga la resignación, aceptación, indiferencia, todo ese tipo de cosas. También seguimos la relajación hasta que llegue la paz, la tranquilidad. ¿Vale? Y para detectar esos engaños, lo que vamos a hacer ahora es revisar las caras de los personajes del escenario. ¿Cuántos personajes había en el escenario? Tres. Tres personajes. ¿Vale? ¿Cuál sería el más importante de los tres? ¿Lo tienes claro cuál es? Bien. Mira su cara y me dices qué emoción ves en su cara. Resignación. Resignación. ¿Vale? Tú eres uno de los personajes, ¿no? Que está ahí. ¿Bien? Siempre va a pasar eso. En un duelo siempre hay dos personajes, por lo menos. La que se va y yo que me quedo. ¿Vale? Luego, este proceso solo lo vamos a hacer con uno de los personajes porque no nos da tiempo. Pero tendríamos que hacerlo con todos los personajes de ese escenario. Si hay diez, diez. Es decir, si el duelo fue porque estuve en familia y tal y ya está ahí toda la familia, con toda la familia. Porque tengo carga emocional asociada a cada una de esas personas y yo quiero vaciar todo. ¿Bien? Eso luego tiene beneficios. Porque cuando yo vacíe toda esa carga emocional, yo estaré en paz y yo no le recordaré a nadie en mi familia ese duelo. Luego conmigo van a estar mucho mejor todos. ¿Bien? Vale. Pues vamos a soltar la resignación de ese personaje. Aunque este personaje está resignado. Dejo que le llegue el bienestar. No es importante esa frase, si soy yo o es él. La emoción está dentro de mí. Por eso mi cerebro la está colocando. ¿Vale? Pero para no pelear con tu mente, dale el significado que mejor te cuadre. Aunque tiene resignación, dejo que le llegue el bienestar. Aunque tiene resignación, dejo que le llegue el bienestar. Aunque tiene resignación, dejo que le llegue el bienestar. ¿Cuánto resignación le ha quedado? No, lo mismo ya no tiene. Mira a ver. Algo tiene. Algo tiene, ¿no? Aunque le queda un poco de resignación, dejo que le llegue el bienestar. Le queda un poco de resignación, dejo que le llegue el bienestar. Le queda un poco de resignación, dejo que le llegue el bienestar. Le queda un poco de resignación, dejo que le llegue el bienestar. Ya ha cambiado en su cara. ¿Está tranquilo, no? ¿Todavía le falta algo? Más tranquilo, pero todavía que le falta. ¿Lo ves en su cara? Que todavía está un poco preocupado, un poco triste, frustrado, impotente. ¿Qué le verías? No lo tienes claro. Algo con respecto al perdón. Aunque le falta algo con respecto al perdón, fijaos que no hay que hacer cosas muy claras, ¿eh? Aunque le falta algo con respecto al perdón, dejo que le llegue el bienestar. Aunque le falta algo con respecto al perdón, dejo que le llegue el bienestar. Le falta algo con respecto al perdón, dejo que le llegue el bienestar. Le falta algo con respecto al perdón, dejo que le llegue el bienestar. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Pues esto lo tendríamos que hacer con todos los personajes, liberando las emociones que vemos en esas caras hasta que todas las caras queden en paz, queden tranquilas. ¿Bien? Y ahí vamos al siguiente paso. Los problemas tienden a realimentarse. Y yo me quedo atascado porque tengo un problema. Y quiero saber cuál es el problema porque así puedo encontrar la solución. Y entonces defiendo y justifico y explico el problema y lo rechazo y me rechazo a mí por tener el problema. Y busco evidencias para demostrar que tengo un problema y porque no puedo salir de él y me lo justifico y vuelvo a entrar en la rueda. Y cada vez el problema es más gordo. ¿Bien? ¿Cómo salgo de esta rueda? Liberando las emociones precisamente de esas exageraciones. Una vez libero la emoción, dejo de creerme eso que antes me creía como posibilidad. Y entonces descarto esa exageración, ese pensamiento, ese bucle. Si voy exagerando continuamente, acabaré vaciando todas las emociones del bucle. Y ya salgo de ese estado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo peor que pudo pasar con este personaje? Imagínatelo. ¿Qué emoción te produce? Pena. Pena. Aunque siento pena por él, dejo que llegue el bienestar. Aunque siento pena por él, dejo que llegue el bienestar. Aunque siento pena por él, dejo que llegue el bienestar. Aunque siento pena por él, dejo que llegue el bienestar. Hacemos ahora una ronda por nuestros apuntes Miramos las emociones, puntuamos de nuevo A ver que ha cambiado Puntuamos cada cierto tiempo para refrescarle al subconsciente en que se tiene que enfocar Y así nos resulta más fácil soltar Se aparecen nuevas, apuntamos Si, si, se aparecen nuevas, apuntáis y se puntuáis Muy bien ¿Cuánta pena? ¿Dos? Pues venga, aunque todavía queda un dos de pena Dejo que llegue el bienestar Queda un dos de pena Dejo que llegue el bienestar Queda un dos de pena Dejo que llegue el bienestar Queda un dos de pena Dejo que llegue el bienestar Eso es. Bien, ¿no? Hay dudas, pues damos una vuelta todavía, aunque todavía queda algo de pena por ahí, perdido, dejo que llegue el bienestar, queda un poquito de pena, dejo que llegue el bienestar, fuera toda la pena, dejo que llegue el bienestar, fuera toda la pena, dejo que llegue el bienestar. ¿Cero? Pregunta. A mí me está resultando algo curioso, ¿no? Sí. Ahora, al volver a las emociones primeras, tengo la sensación como de ser un observador. ¿De? Ser un observador, o sea, de ya no ser la persona que empezó, sino estar desde fuera mirando algo que ya no me afecta tanto, entonces, se hace un análisis más frío, más... Claro, ese es el mecanismo de disociación. Cuando tú ya no estás tan conectado con la emoción, no es tan intensa, no te arrastra. Entonces, como que eres capaz de contemplarte, como que aparecería tu imagen, y entonces eres capaz de identificar en tu imagen, en la imagen de los demás, las emociones sin verte arrastrado. Bien. Eso está provocado por los mecanismos de defensa. Es decir, que me aíslan del sufrimiento que queda, porque ya no es tanto como para superarlos. Pero yo tengo que vaciar todas esas emociones si quiero salir del conflicto. Porque si no, es como si tuviese el dique, ¿vale? El agua ya no sobrepasa el dique. Pero si el agua está muy arriba, por poco agua que entre, ya vuelvo a estar en la misma situación de antes. Yo quiero vaciarlo del todo. ¿Vale? Bien. Exageramos otra vez. Lo peor para esta persona. ¿Se te ocurre algo? ¿No? ¿Vale? Ese sería el momento en el que ya lo dejamos. Cuando ya no nos ocurre más, ¿bien? Lo dejamos. Si estamos trabajando con otra persona, siempre podemos ayudarle un poco. ¿Bien? Y entonces le podemos dar opciones de qué cosas exageradas, pues, pueden ser peores o pueden mover emociones. ¿Vale? Y yo siempre digo, mientras no haya explosiones nucleares, muertes y cosas de ese estilo, pues, no estoy exagerando lo suficientemente bien. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Porque si no, nos quedamos aquí un poco atascados. Bien. Lo que comentabas. Ahora vamos a empezar a trabajar más claramente con esas defensas subconscientes. ¿Bien? Esas defensas generalmente tienen tres trucos. Uno es la represión, me oculta la imagen o me la tapa de alguna manera. ¿Bien? La racionalización me va a decir, no hombre, es que esto es lo normal, ese es su comportamiento porque todos nos comportaríamos igual en esa situación. Y la negación. Puede ser que el personaje empiece a estar feliz, a sonreír, no pasa nada, todo está bien. ¿Vale? Vamos a irlo viendo. Con respecto al duelo, estas dudas pueden estar dentro de mi situación y esto puede atascar el que yo siga liberando las emociones. ¿Qué debo sentir en un duelo? Es un tema cultural. Hay determinados pueblos que hay que llorar y las plañideras y tal y cual y otros que no puedes abrir la boca. ¿Bien? Si eso es una carga para mí, el no estoy cumpliendo con lo que se espera de mí, o si libero estas emociones y de repente ya no estoy en duelo, voy a estar fallando, esa parte también la tengo que soltar. ¿Con qué intensidad tengo que sentir las cosas? ¿Hasta cómo de alto tengo que llorar? ¿Para que se me oiga mucho, poco? De nuevo, tengo que cumplir lo que se espera de mí. ¿Cuánto tiempo lo debo sentir? Esto puede ser tanto una expectativa como una creencia. Es que los duelos duran año y medio o duran seis meses y tienen su proceso y tienes que dejarlo porque si no, no funciona bien, tal, tal. Un duelo se puede hacer en horas o en minutos, dependiendo del tipo de duelo. Y no pasa nada. Tu mente queda perfectamente estabilizada porque has liberado todas las emociones que la desestabilizaban. ¿Sirve usar de la racionalidad? A ver, la racionalidad sirve para encontrar la emoción. ¿Bien? Y si puedes soltar esa emoción, te va a venir un pensamiento acorde a eso, a que puedes soltarlo. Si no puedes soltar la emoción, te va a venir un pensamiento que te va a decir, es que no es seguro hacer esto. La racionalidad acompaña la emoción, la justifica. Entonces ahí te puedes encontrar con trampas. Hay personas que en un diálogo te pueden llevar a un estado de confianza en el que tú vas contactando con la emoción y vas soltando. Y todo parece que es un diálogo, es un razonamiento, es llevarte a través del habla. Pero lo que está haciendo realmente es ponerte en contacto con la emoción en un estado de confianza y por tanto puedes soltar. ¿Bien? Eso es más complicado de hacer porque la persona que lo hace tiene muchas tablas. Muchas tablas y mucha empatía. ¿Bien? Hacerlo de esta manera es como mucho más sencillo para todo el mundo. Te centras en lo que tienes que centrarte, vas haciendo la liberación, la relajación y vas viendo los cambios. Porque si no, todos tendemos a aconsejar. Y cuando aconsejas a alguien le estás diciendo, mira tontín, que tú no sabes yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y eso es, pum, bloquea. ¿Vale? O sea que hay que saber cómo llevar a la gente con el habla. Más complicado. Y lo último, la vida y el tiempo lo curan todos. Ya nos ha dicho el neurólogo que no es verdad. Que tú puedes tener un trauma de los tres años y sigues peleado con 70 con tu padre porque te dejó, según tú, abandonado en el supermercado. No sé. La edad como mucho tapa. Hasta que a alguien se le ocurre abrir la tapa. Y entonces sale todo. Y de esas dudas pueden venir creencias. Si no sufro es que no le quería. La intensidad de mi dolor es igual a mi amor. No podré superarlo. Y viviré con este dolor para siempre. Nunca volverá la normalidad a mi casa porque cómo va a volver si falta esta persona. Es que no podría seguir adelante sin esta persona. Sin este trabajo. Sin lo que sé. ¿Vale? Todo esto son creencias que nos pueden bloquear en el camino. Y hay que tener un poco en cuenta que pueden aparecer. Bien, pues entonces, ¿cómo me meto por debajo de esas defensas y empiezo a vaciar más? Hablando con el reparto. Voy a hacer preguntas a ese reparto, a esos personajes. En este caso, cogemos al mismo personaje de antes y le voy a preguntar. ¿Qué necesitas? Pregúntaselo. Y dime qué te hace sentir su respuesta. ¿Qué te hace sentir? ¿Triste? ¿Triste? Pues ya con eso nos llega. No hace falta que vayas a buscar más. Vamos a vaciar primero la tristeza y luego ya vemos qué más. Venga. Aunque su respuesta me hace sentir triste, dejo que llegue el bienestar. Aunque su respuesta me hace sentir triste, dejo que llegue el bienestar. Aunque su respuesta me hace sentir triste, dejo que llegue el bienestar. Aunque su respuesta me hace sentir triste, dejo que llegue el bienestar. Observa cuánta tristeza queda 3, 4, ¿por dónde anda? ¿Por ahí? Aunque todavía queda un 4 de tristeza, dejo que llegue el bienestar. Aunque todavía queda un 4 de tristeza, dejo que llegue el bienestar. Aunque todavía queda un 4 de tristeza, dejo que llegue el bienestar. Algo queda, ¿no? Pues nos aseguramos, aunque todavía queda algo de tristeza, dejo que llegue el bienestar. Aunque todavía queda algo de tristeza, dejo que llegue el bienestar. Aunque todavía queda algo de tristeza, dejo que llegue el bienestar. ¿Qué te hace sentir la respuesta? ¿Qué te hace sentir la respuesta? No hace falta decirlo, se ve. ¿Qué te haría sentir si él se estuviese haciendo el duro? Como diciendo, estoy bien, no pasa nada. ¿Veis el mecanismo de defensa? ¿Vale? La negación, estoy bien, no pasa nada. Si le damos la vuelta, aparece la emoción que está debajo. Aunque siento pena porque no confía en mí, dejo que llegue el bienestar. Aunque siento pena porque no confía en mí, dejo que llegue el bienestar. ¿Cuánta pena? Aunque todavía queda un 3 de pena, dejo que llegue el bienestar. Aunque todavía queda un 3 de pena, dejo que llegue el bienestar. Muy bien, vuelves a hacer la misma pregunta. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Impotencia. Aunque su respuesta me hace sentir impotencia, dejo que llegue la paz. Su respuesta me hace sentir impotencia, dejo que llegue la paz. Su respuesta me hace sentir impotencia, dejo que llegue el bienestar. Su respuesta me hace sentir impotencia Dejo que llegue el bienestar Cero La misma pregunta ¿Qué necesitas? ¿Te responde? No Vale Eso es clave Cuando una persona está en paz No tiene ningún problema Luego no responde Se mantiene en paz Si tienes que hablar Es que hay algo en ti que se está moviendo Y necesita expresarse Entonces si el personaje te dice No ¿Necesitas algo? Nada Ese nada puede significar No necesito nada de ti Porque no quiero nada de ti O no necesito nada porque tú no me lo puedes dar ¿Vale? O cada palabra que usa el personaje Tiene un significado emocional por detrás Cuando realmente no hay emoción Esa pregunta no despierta emoción El personaje se queda en paz Tú estás en paz Tú estás en paz Y todo está bien ¿Vale? Pasamos a la siguiente pregunta ¿Y si dice nada? Si dice nada Pues te haces las preguntas tú ¿Por qué me está diciendo nada? ¿Cuál sería la peor opción? Pero de hecho las preguntas siempre te las haces a ti mismo Claro Tú eres el que proyecta las emociones Claro Claro Es el truco Pero al proyectarla sobre un personaje ¿Bien? Tu mente no se bloquea Porque si las proyectas sobre ti Es como que temes más Que aparezca esa emoción Al hacerlo fuera te facilita el proceso Le miras y le preguntas ¿Quieres decirme algo? ¿Te responde? ¿Qué te hace sentir? Un poco de rabia Pues venga Aunque me hace sentir un poco de rabia Dejo que llegue el bienestar Me hace sentir un poco de rabia Dejo que llegue el bienestar Me hace sentir un poco de rabia Dejo que llegue el bienestar Me hace sentir un poco de rabia Dejo que llegue el bienestar ¿Cuánta rabia ha quedado? Todavía, ¿no? Vale, ¿qué número? Un 3 Aunque solo queda un 3 de rabia, dejo que llegue el bienestar Solo queda un 3 de rabia, que llegue el bienestar 3 de rabia, que llegue el bienestar 3 de rabia, que llegue el bienestar Punto otra vez Bien Vuelves a decir lo mismo ¿Quieres decirme algo? ¿Quieres? ¿Quieres irme? ¿Quieres irme? ¿Quieres irme? ¿Quién es, estábamos? ¿Quieres irme? un poquito de frustración un poquito es cuanto como un 8 aunque tengo un 8 de frustración que llegue el bienestar 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 un 8 de frustración un 5 aunque todavía queda un 5 de frustración que llegue el bienestar Todavía queda un 5 de frustración, que llegue el bienestar Un 5 de frustración, que llegue el bienestar Un 5 de frustración, que llegue el bienestar Puntúa otra vez Un 2 Un 2, aunque todavía queda un 2 Que llegue el bienestar Se va esta frustración Llega el bienestar Se va la frustración Llega el bienestar Se va la frustración Llega el bienestar Puntúa Cero Muy bien La misma pregunta ¿Quieres decirme algo? ¿Qué pasó esta vez? No sé la respuesta La respuesta es Lo siento Lo siento ¿Dónde está el dolor en ti? Aunque hay dolor en mí Dejo que llegue el bienestar Aunque hay dolor en mí Dejo que llegue el bienestar Aunque hay dolor en mí Aunque hay dolor en mí Dejo que llegue el bienestar ¿Se ha ido todo el dolor? ¿Dale un 3 de dolor en mi hombro en mi hombro en mi hombro en mi hombro Llega el bienestar? Llega el bienestar Llega el bienestar ¿Ya todo bien? ¿Ya todo bien? ¿Te responde? ¿No? Vale Aquí las típicas son que te cuides Que te quieras ¿Vale? Si una persona te dice que te cuides Es que no lo estás haciendo Y si una persona te dice que te quieras Es que no lo estás haciendo ¿Vale? Entonces ahí la pregunta es ¿Cómo me hace sentir Que me digan que no me quiero? Y contactos y vacías ¿Vale? Volvemos a repasar lo que tenemos apuntado A ver cómo van esas emociones Varias preguntas Me parece que estas preguntas Es con personas vivas Puedo hacerte Con lo que tú quieras Por eso Puedes tener un recuerdo Tu padre te ha pegado un tortazo Te quiere liberar de ello Entonces ¿Cómo se te dirige? ¿Qué puede hacer por ti? Si ya son personas que están Sí, pero en este caso Para tu mente Ese recuerdo Es el momento actual ¿Vale? Entonces cuando haces esa pregunta Te va a responder Como si fuese el momento actual Ese recuerdo Lo trasladas Y lo que te Lo que va a aparecer Es la necesidad que tenía ese niño ¿Vale? El conflicto que quedó Entre ese padre y ese niño En esa edad Que tú todavía tienes Almacenado dentro Y esa es la parte que vacías Esto se puede hacer incluso Personificando cosas Es decir Si yo tengo un conflicto Con la seguridad social Porque no me aprueban La pensión O lo que sea Pues personalizo La seguridad social En un Pues eso En un funcionario Sí, sí Y voy haciendo El mismo proceso Con ese funcionario ¿Vale? No tiene por qué ser Una persona real O incluso Con una parte de mi cuerpo También podría Y otra pregunta Sí Después de esta terapia Estás haciendo ¿Es el caso de que Se la resuelvas Al salir Por esa puerta Se la puede volver A reproducir? Lo mismo que ha soltado No 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 Lo que ha tocado Lo que ha tocado Sí Bien Pero ¿Cuántas cosas ¿Cuántas cosas Están asociadas En un recuerdo? O en un conflicto ¿Vale? En este caso Estamos tocando Uno de los personajes Le quedan dos Y en ese conflicto Habría que revisar En los recuerdos Si solo eran esos tres O había alguno Por ahí tapado Que no quería salir Pero con ese Que te quitó Ya quedan libres Sí, sí Con ese sí Pero Bien También hay que tener en cuenta Que Con ese En esa situación Porque Todos tenemos Como varios roles Entonces Cuando trabajas Con un rol ¿Vale? Con ese Te quitas el conflicto Pero El otro rol De esa persona ¿Qué? ¿También me genera conflicto O no? ¿Vale? Hay que Al final Es descubrir Cómo almacena La mente Esa información En ese momento Solamente Con el Con el Duelo Que tú has pensado Claro Porque si Mañana tienes otro Bueno Tienes 18.000 En tu estado Pues resulta que Tienes que trabajarlo En 18.000 Claro Porque Unas cosas Son diferentes Y te Pueden Pensar Yo por lo menos Con la desaparición De un ser querido No es lo mismo Que con algún amigo Que se ha ido A otro lugar Sí En el fondo Si tienen que ver Si resuelves El del ser querido El más intenso Los demás Suelen bajar Pero es que Yo por lo menos No soy capaz De resolver El de mi madre Con el Alzheimer Claro Porque hay que Hay que hacer Hay que hacer Este proceso Muy despacito En situaciones Que son muy intensas Que sí Que sí A ver Hay veces Que se necesita Un guía Que te vaya Llevando Y te vaya Y te vaya Poniendo En el proceso ¿Vale? Pues es Es Buscar Alguien Que te pueda Que te pueda Ayudar Y hacer el proceso Con esa persona ¿Vale? Yo he tenido casos Pues eso A mí O sea Es mi duelo Claro A ver No tengo nada Contra rabia Ni tengo nada Es una tristeza Ingenierta Sí, sí Sí Yo te digo Como terapeuta A mí me vienen Personas Que no soy La primera opción ¿Vale? Que ya han probado Otras cosas Han intentado Trabajarlo De otras maneras Entonces A mí me llegan Porque esto ya Es a ver Si funciona Otra cosa Y con esto Resuelves el duelo En todos los casos En todos los casos Si con esto Estás trabajando Con la base biológica De tu cuerpo No estás trabajando Con ideas abstractas Tu cuerpo Funciona así No es otra Historia Yo creo que la conclusión Puede venir Porque es que Nosotros siempre somos Seres temporales ¿No? Y siempre tenemos El tiempo y la hora De las primeras cosas Que te pregunté Me di cuenta Cuando lo comentaste Tú Que es el Intentar hacer la cosa Resolverla muy rápido ¿No? Y aquí a lo mejor Estamos hablando De Curar un duelo O una cosa concreta Y pensamos Que lo podemos hacer En una hora Media hora Pero para casos Que requieran Un día Mucho tiempo No todo es lineal Y cada persona No es igual Claro, claro, claro Es por el número De emociones Que tengas almacenadas De todas maneras Este proceso Lleva su tiempo Una cosa es El tiempo efectivo Que dediques A liberar la emoción Y otra cosa Es el tiempo Que pasa Entre la liberación Y la siguiente liberación Es decir Si yo Hoy hago una hora Y la semana que viene Hago una hora Realmente solo he hecho Dos horas Luego no es que Haya sido una semana ¿Vale? El trabajo real Son dos horas Si esas dos horas Las haces en el mismo día Hubiese resuelto el problema En un día En vez de una semana Pasa que hay Determinadas situaciones Que te pueden llevar Muchas horas ¿Bien? Vale, pues la última pregunta ¿Quieres que te lleve A algún lugar seguro? Existe Bien, pues eso ya te pone En contacto Con tu emoción ¿Vale? Aunque no existe Ningún lugar seguro Dejo que llegue la paz ¿Qué responde? ¿Qué sensación te provoca? Que ya lo está Que ya lo está ¿Te ha respondido? Ya lo está ¿Te ha dicho? Ya lo está Ya sabemos que pasa Cuando respondes ¿No? Y si no lo está ¿Cómo te sentirías? Miedosa Aunque me siento miedosa Dejo que llegue el bienestar Aunque me siento miedosa Dejo que llegue el bienestar Aunque me siento miedosa Dejo que llegue el bienestar Aunque me siento miedosa Dejo que llegue el bienestar ¿Cuánto miedo queda? Un 6 Aunque todavía queda un 6 de miedo Llega el bienestar 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 Puntúa otra vez 2 Solo un 2 de miedo Llega el bienestar Solo un 2 de miedo Llega el bienestar Solo un 2 de miedo Llega el bienestar solo un dos de miedo llega al bienestar puntuado ¿quieres que te lleve a algún lugar seguro? ¿esponde? ¿no? ¿todo bien? vale fijaos que las preguntas tienen un orden especial porque las palabras no son neutras cuando tú le preguntas a alguien ¿puedo hacer algo por ti? ¿o qué necesitas? ¿bien? te estás abriendo un poco pero no tanto como ¿quieres decirme algo? es decir, acúsame de lo que quieras ¿vale? entonces el proceso lo suyo es respetarlo en los pasos para no disparar emociones que puedas ir soltando poco a poco porque si no puedes arrastrar con la de la seguridad puedes arrastrar todo lo que había antes ¿vale? yo lo veo difícil o sea, yo me estoy planteando el caso de que voy conduciendo y vuelvo a un amigo y le mato al amigo y me quedo yo y entonces esas preguntas dice ¿puedo hacer algo por ti? y dice ¿puedo ver si ya me ha matado? ¿puedo llevar a dar un seguro? si ya estoy enterrado claro pero es que esas preguntas no se hacen al principio muchas en el primer momento lo que has hecho es vaciar la carga emocional del escenario y el escenario en ese caso es el coche y el accidente tú vacías primero la carga emocional luego sigues con las caras que son las emociones todavía ancladas ahí y una vez vacías eso y la exageración ya te puedes poner con las preguntas y ahora vienen frases todavía más duras pero que solo las puedes decir si has hecho el proceso ¿vale? vas paso a paso vaciando toda la emoción que queda tapado por las defensas y las frases cada vez tienen que ser más incisivas porque las defensas pueden mucho mejor con la carga emocional que queda poca ¿vale? aquí el asunto es fijarte en la persona que lo está haciendo el proceso en cómo cómo vive el proceso y cuando ya desaparece ese personaje o ese animal o lo que sea de tú o sea te ha liberado totalmente de las emociones sí pero el personaje no desaparece el personaje se queda ahí y en paz cuando tú cuando piensas en esa persona o en esa no te produce nada estás en paz estás tranquilo o sea que entiende que todas las cosas que nos preguntamos que llega un momento en que a ti no te produzca ninguna emoción pero respecto a eso a eso claro 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 pero es que tú aquí y ahora depende de tu pasado bueno por eso por eso pero de lo que estoy trabajando de lo que estás trabajando lo estás vaciando por eso pero lo estoy vaciando hoy pero no he vaciado no no hoy 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 y hacia el futuro hoy y hacia el futuro pero sobre ese tema ese tema específico sí eso sí claro claro tenemos un montón de programaciones no 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 pero te puedes quitar lo más gordo que tengas y luego ya te vendrá lo siguiente pero ya tienes la herramienta para seguir está en tus manos es solo seguir vale aquí ya es un proceso como de aprendizaje estás aprendiendo cosas nuevas y estás vaciando lo antiguo que no valía vale bien ahora nos vamos a meter con temas que están todavía más ocultos más tapados como la culpa vale la culpa en sí es un concepto sin sentido ninguno porque yo me tengo que sentir culpable para no ser malo si yo estoy en paz no soy malo si he cometido algún acto ahí un poco problemático ha sido porque no estaba en paz porque estaría rabioso estaría con miedo estaría con alguna emoción disparada entonces me tengo que cargar con otra emoción todavía más intensa la culpa para evitar la reacción que tengo con la emoción anterior absurdo me genero todavía más tensión por supuesto para todo el mundo es que a ver si tú entiendes si entendemos este proceso vale las cárceles deberían ser un sitio donde te hagan esto para que tú puedas vaciar totalmente tus emociones de conflicto y te rehabilites que tengas otro comportamiento diferente natural no forzado intelectualmente vale que tú reacciones de una manera pacífica entonces estás rehabilitado ¿es este curso a los responsables del documental pues se puede dar porque tendría que cambiar mucho el sistema es que el sistema debería ser o te rehabilitas o no sales porque ¿para qué le pones años? ¿qué pasa? que con 50 años va a rehabilitarse mejor que con 3 pero si eso no se va rehabilitando de una con esa línea de otra claro pero es que a ver tú cuando haces cuando haces lo que no va a hacer es atrasar al mismo no, no, no no, no a ver tú cuando trabajas cuando trabajas un conflicto conductual ¿bien? no es igual que un duelo que es una persona que tengo las emociones con ella y tal y cual no es más profundo tienes más campo que abarcar ¿vale? cuando resuelves ese problema conductual ya no no depende de las personas que estén fuera ¿tú fíjate los violadores si los pudieran a todos trabajar y que no volvieran a abarcar ¿qué sería? sí sí, sí pero a ver ahí hay dos partes ¿bien? y esto es biológico puro un ser agresivo busca al ser con más miedo ¿bien? luego hay dos maneras de resolver el problema uno liberando la agresividad y otro liberando el miedo y cada uno tiene en su mano el resolver el problema ¿bien? yo como víctima no tengo que esperar a que se rehabilite el el culpable yo me quito mi miedo y a mí no me vuelve a pasar porque yo no atraigo esa situación no me buscan a mí ¿como que tú mismo atraes esto? claro que lo atraes ¿como que lo atraes? sí, sí, sí a ver cuando se analiza una persona por ejemplo un niño que es objeto de bullying ¿bien? ese niño emocionalmente está muy inestable y por eso la mente que es biológica está detectando un lenguaje no verbal que dice si yo me meto con ese ese no se va a meter conmigo ese se va a chantar y no va a decir nada ¿bien? y por eso me meto con ese y no me meto con el otro porque mira que son más o menos iguales de tamaño pero es que el otro se me enfrenta pero este no y este lo detecto y lo sé y entonces voy si ese niño sale de ese estado emocional y de repente empieza a radiar calma ¿bien? a él no le miran buscarán a otro que sea el más débil bueno pero también se ve por la conducta no solamente porque lo puede percibir el agresivo ¿no? o el agresor es que a ver nos hemos pensado que nuestro cerebro racional es el que manda cuando la información que llega al consciente ¿bien? no es ni por asomo ni el uno por mil de toda la información que procesa el cerebro las decisiones de cerebro se toman segundos antes de que te hagas consciente de ellas es decir que va antes que tu propia sí, sí el cerebro coge toda la información y dice ¿quién es el débil? aquel voy y entonces luego ya te das cuenta y vas y lo justificas y te pones a pensar y dices ¿qué inteligente soy? ¿no? te mueves en un patrón como el resto de animales los animales cuando cazan ¿a quién buscan? a las presas débiles no van a por la presa más fuerte o sea que según me estás explicando el cabecilla los demás todos son unos miedosos sí y el cabecilla normalmente también sí, pero lo que pasa que ha ido cogiendo a todos los miedos que no han hecho fuerte claro y van a por otro débil claro el cabecilla lo que ha hecho es tapar su miedo con rabia es el que ha aprendido a hacer eso entonces tiene una rabia muy fuerte que induce más miedo a los demás el que se le une bien pero el que le refleja su propio miedo es el que le hace sentir peor y entonces voy a por él para que deje de tener miedo es biológico puro no es aquí no hay nada de razonamientos pero una persona es súper retorcida y irracional y voy a por este porque no, no, es biológico entonces ir biológico al agresor no es culpable quiero decir es que claro ahí hemos llegado claro es que es instintivo ahí hemos llegado al punto final es como el león que va a cazar al ciervo bueno porque tenga hambre pero en este caso no hay tema de hambre es que lo necesita ese agresor pues para sentirse mejor más del 90% nuestro comportamiento es automático los automatismos luego o sacas a la gente de sus automatismos agresivos y dañinos o van a seguir haciéndolos no pueden hacer otra cosa entonces o hay una rehabilitación real que les permita salir de esos patrones pues lo único que estás haciendo es separarlo de la sociedad porque no sabes controlarlo y mientras tú no puedas controlar tus instintos tus patrones es que el concepto de culpabilidad es muy vamos muy pillado con pinzas si tú no te puedes controlar ¿cómo vas a ser culpable? lo que no quiere decir que si no te puedes controlar no te tengo que sacar de la sociedad sí pero entonces rehabilitarse es que no se van a rehabilitar con lo cual es que estamos ahí vamos pagando una cárcel unos servicios para nada porque no les dan realmente lo que necesitan ya no les están dando lo que realmente es su mente su cerebro su emoción necesita no van a evolucionar pero no no tenéis reuniones los psicólogos yo es que no soy psicólogo no, 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 no los psicólogos los psicólogos es decir las personas que que bueno, psicólogos no, terapeos no sé para asesores no tienen asesores esto es igual que los temas de política economía y todo lo demás si el que no tiene si el que tiene el poder no está convencido de que hay otras opciones pues no se van a tomar si no están funcionando pues tendrían que cambiar porque pero es que los seres humanos somos súper resistentes al cambio es aunque si estamos convencidos de una idea aunque no funcione una vez y otra vez y otra vez y otra vez no, ya tenemos la historia 2000 años llevamos haciendo lo mismo o sea que para cambiar es complicado aunque se vea desde aquí que podría que podría ser sencillo entre comillas pero vale, por eso la idea de estos de este seminario es dar la herramienta para que cada uno resuelva el problema que tenga sea el que sea eres tú tienes en tu mano resolverlo tú no necesitas que se rehabiliten todos los seres malos que hay en el mundo aunque tú no tengas miedo y tú transmitas esa calma esa tranquilidad todo el que se te acerque a ti se equilibra luego tu vida va a ser otra y tú puedes que encargarte de tu vida de la de los demás complicado pero si has dicho que el 90% no se siente que el 90% de nuestro comportamiento es automático y que todo es subconsciente cuando solamente un minuto antes nos damos cuenta o no sé cuándo de que vamos a hacer eso entonces aquí ¿qué pasa? que no podemos hacer nada nada tiene solución porque resulta que actuamos como animales totalmente en todo si hay una solución que es si yo tengo un estado emocional bajo me hago consciente de mi acción y sé si quiero repetirla o no y entonces cambio el condicionamiento no 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 esto es a ver pero esto es el sistema que está moviendo pues la clave es empezar a rebajar todo lo posible ese estado emocional cuanto más tranquilo esté yo mejores opciones voy a tomar lo que está seguro es que nosotros no vamos a delir después de haberlo yo se me estaba ocurriendo que podría ver el debate a ver si a ver si se había puesto bien bueno todavía me he quedado todavía me he quedado pues no pero ya no es delinquir es que cuando haya un problema te enfrentes a ese problema al tener una carga emocional más baja de otra manera y poder que eso a mí me interesa más que el delinquir porque ya sabemos que aquí somos personas entre comillas bueno que no tenemos esa necesidad que a lo mejor si la tuviéramos pues eso oye si nos pasa así de repente pues nunca será claro que tengamos un desliz es el que la pasó yo creo que el problema que veo en lo que estamos viendo en el duelo y en casi todo lo que hacemos en la vida es que hoy porque estamos en un seminario pero luego la vida entonces lo llamamos la vida real la situación en cuanto estamos a esa puerta es difícil que la mayoría de las personas incluso nosotros que voy a un seminario encontremos el tiempo y el momento para dedicarle a nuestra reeducación ¿sabes? porque sales de aquí y esta es la cantidad de simblos que recibes tu cerebro y la mente y más con los medios nuevos ya no tipo de internet de televisión teléfonos móviles es decir que todo esto lo que requiere es que aprendas a relajarte a estar contigo a mirarte a verte biológicamente y a lo mejor tirarte una hora o dos horas pero claro es complicado eso en una casa de nuestra sociedad occidental al menos con la cantidad de esos estímulos que te están llegando para que cuando estés teniendo el mejor momento de decir ahora que llevo media hora o una hora aquí suena el teléfono también puede ser como va a empezar el partido de fútbol de mi equipo favorito pero es a ver es generar un hábito y lo que no podemos ser y lo que no podemos ser es hipócritas porque esto precisamente es lo que le recriminamos a nuestros hijos cuando estudian que no encuentran tiempo para estudiar ¿cómo que no encuentras tiempo para estudiar? si es tu futuro depende de esto pues nuestro futuro depende de esto luego si no queremos encontrar tiempo es que tendremos unas resistencias muy importantes estaremos cómodos en donde estamos y ese cambio pues nos genera mucha inquietud pero ¿cómo se trabaja la inquietud? pues aunque tenga mucha inquietud dejo que se vaya ¿vale? ¿es meditación? esto es meditación ¿vale? de otra manera pero es igual bueno pues la culpa tiene que ver con que luego si has sido educado así si te sientes culpable te tienes que castigar y eso luego en la vida lo puedes representar de muchas maneras castigarte es buscarte relaciones en las que te traten mal o no ganar un duro o el dinero que tienes se te va por todos lados porque te tienes que castigar no puedes mantenerte tienes que sufrir y el cerebro tiene una maravillosa capacidad de encontrar soluciones ingeniosas para hacerte sufrir y esto puede venir muy claramente de los niños los niños pequeños sienten que sus padres no se equivocan luego son ellos los culpables de que se divorcien por ejemplo divorcio para los niños es muy traumático que se puede resolver y se puede resolver muy fácilmente si el niño se le enseña también que puede liberar esas emociones que siente entonces para soltar las culpas ya hemos buscado los necesitos pues ahora las ganas de culparse y castigarse y para eso en la cultura en la cultura que tenemos que intenta tapar la culpa todo lo posible hay que provocar mucho al subconsciente y para provocarle de esa manera tienes que construir unas frases que puedes rechazar directamente según las lees pero las rechazas porque hay una parte de ti que se las cree si no, no rechazabas nada si no te crees algo que lees te quedas tal cual pues no pero si hay algo en ti que se lo cree lo niegas y te alteras y casi quieres destruir la frase pues vamos a probar frases coges al personaje y le dices lo siento perdóname por haber hecho que te comportaras así conmigo si leer esa frase ya te impacta antes de decirla ya empezamos a soltar no buscamos ser valientes y decir la frase buscamos hacernos conscientes de que sentimos vale pues venga que te hace sentir esa frase te altera aunque esa frase me altera mucho dejo que llegue el bienestar aunque esta frase me altera mucho dejo que llegue el bienestar esta frase me altera mucho dejo que llegue el bienestar no la culpa la tienes tuya adentro porque si no esa frase no te la activaría si tú no te consideraras culpable tú podías decir esa frase y decir claro pero a ver la frase está hecha para provocar a tu subconsciente esta frase no tiene ningún sentido bien pues la risa quiere decir que hay una parte de ti que también se la está creyendo si la risa sale cuando hay una tensión que acabas por decir bueno vale pero creo que no creo pero hay algo que todavía se mueve bien no es cuestión de creerse las frases las frases son el cebo para la emoción si tú sientes la culpa y la sueltas al final no te vas a sentir culpable pero si huyes de decir la frase y nunca la dices esa emoción la tienes dentro y si la tienes dentro te la pueden activar y así es como se manipula la gente con la culpa yo sé de que te sientes culpable te toco la tecla ay que culpable me siento ya hago lo que me da la gana bien esta es la manera de desactivarlo bien pero siempre paso a paso si leo la frase y no puedo decirla observo mi cuerpo que tensión me genera y empiezo a vaciar yo ahí estoy viendo que la persona se ha llenado de humildad y está diciendo perdóname por haber hecho que tú me hicieras estas cosas sí pero no tú no quieres llenarte de humildad tú quieres vaciarte de todo bien es que tenemos un concepto de las virtudes que es un concepto tergiversado de la realidad a ti te han vendido que cargar con unas emociones que te dañan y te hacen sufrir tremendamente pero tratar bien a los demás es la caña de España y dices pero en qué cabeza cabe que un montón de emociones que me meten en un estrés bestial y me hacen sufrir sea bueno para otro si se lo estoy proyectando no más verme pero yo lo veo mediante esa frase si quieres humildad te liberes tú bueno pues espérate que hagamos el proceso y ella nos lo cuenta después y si la ves falsa si la ves falsa es decir que sabes que no es eso pero a ver la cuestión es que tú puedas decirla y te quedes tranquilo pues entonces ya está no hay problema o a lo mejor eso es a la segunda y si te lo sé ah por eso por eso son varias la primera no pero las juntas la verdad funciona si si funciona vamos a hacer el proceso y lo vemos al final vale porque esto cuesta entenderlo desde el estado emocional que tenemos una vez sueltas el estado emocional aparece otra interpretación totalmente diferente parece como que te vas a poner de rodillas claro vale lee la frase dime cómo reacciona tú aunque me enfada tener que decir esto llega al bienestar me enfada tener que decir esto llega al bienestar me enfada tener que decir esto llega al bienestar me enfada tener que decir esto llega al bienestar aunque tengo tensión en el estómago cada uno que vaya quitando cargas bien, ¿cuánta rabia queda? ¿cuánto olfado? como un 3 o un 4 por ahí, o un 5 aunque todavía queda un 5 de enfado dejo que llegue el bienestar queda un 5 de enfado, dejo que llegue el bienestar queda un 5 de enfado, dejo que llegue el bienestar queda un 5 de enfado, dejo que llegue el bienestar ¿Cuánto enfado queda? Aunque todavía queda un 2 de enfado, llega el bienestar. Queda un 2 de enfado, llega el bienestar. ¿Hay enfado? ¿Qué hay? Incomprensión. Ah, ¿cuánto? Aunque no entiendo por qué tengo que decir esto, dejo que llegue el bienestar. Aunque no entiendo por qué tengo que decir esto, dejo que llegue el bienestar. Aunque no entiendo por qué tengo que decir esto, dejo que llegue el bienestar. Aunque no entiendo por qué tengo que decir esto, dejo que llegue bien esto. ¿Qué ha cambiado? Todavía hay algo que se resiste. ¿Qué es? ¿Qué es algo que se resiste? Empieza a entender lo que... Aunque me resisto a decir esa frase, llega el bienestar. Aunque me resisto a decir esa frase, llega el bienestar. Aunque me resisto a decir esa frase, llega el bienestar. Aunque me resista a decir esa frase, llega el bienestar. Quizás ahora le dé menos importancia a la frase que cuando la he leído la primera. Le doy bastante menos. Vale. Dísela al personaje. Lo siento, perdóname por haber hecho que te comportaras así conmigo. ¿Cómo te hace sentir la respuesta del personaje, el decirle eso? Observa tu cuerpo. ¿Cómo te hace sentir la respuesta del personaje, el decirle eso? ¿Hay algo tenso? No mucho. No mucho. Aunque hay algo... No mucho. Pero está chunguillo. Dejo que llegue el bienestar. Aunque queda algo por ahí escondido, dejo que llegue el bienestar. Aunque queda algo por ahí escondido, dejo que llegue el bienestar. Aunque queda algo por ahí escondido, dejo que llegue el bienestar. Bien, te repetirías la frase, la misma, lo siento, perdóname por haberte obligado a que te comportaras así conmigo. ¿Qué sensación te viene al cuerpo? ¿Te da igual decirla? ¿No tiene sentido? ¿Como que no encaja contigo? ¿No te afecta? ¿Vale? Ese es el resultado. Y no se puede ver hasta que no haces el proceso. Esta es la demostración de que la emoción es la que te hace reaccionar, justificar y pensar de una determinada manera. Y que si vacías la emoción, cambia totalmente tu manera de pensar. Y llegas a apreciar esa frase como palabras sueltas que no tienen un significado real, un significado emocional. ¿Vale? Pero hay que provocar al subconsciente para que me devuelva esas culpas que cogemos de pequeños, en los que pensábamos que si habíamos querido un día que se muriese no sé quién y le pasaba algo, Dios mío, éramos culpables. ¿Bien? Pues esas culpas se quedan. Y al final acabamos sintiéndonos culpables por todo lo que pasa en el mundo. Entonces, o la activas para poder soltarla o no haces el cambio. El ejercicio este consiste en que nosotros seamos capaces de decir esa frase al personaje y sentir... Y llega la paz. Paz. Tú la dices y sigues en paz. ¿Vale? Pero el objetivo no es llegar a esa paz, es encontrar todas esas culpas y todas esas emociones y soltarlas. Porque eso es lo que te hace que cambies. ¿Vale? Yo creo que esto debería repetir otra vez, esa última frase. A ver, la paz se puede conseguir con determinados ejercicios. Porque hay ejercicios para parar la mente y con eso consigues la sensación de paz. ¿Bien? ¿Eso consigue que haya un cambio en ti, en tu interior? No. Lo que genera un cambio en tu interior es que actives la emoción y la liberes. Entonces sí que se produce un cambio de tus estructuras internas. Y empiezas a fluir en la vida. No tienes que esforzarte porque las cosas vayan bien. Tu estado es otro. Y ya no esperas determinadas amenazas. Porque ya no está el miedo, ya no está la emoción. Pero con esa frase, por ejemplo, lo percibo con la violencia de género y todo eso. Que realmente es que las mujeres se autoculpan muchas veces de que el marido les trata mal porque ellas hacen algo que les provoca la violencia. Entonces, ¿cómo se podría eso? Lo has dicho, que lo has dicho, con esa emoción, la mujer esa que se siente maltratada lo podría... ¿Hacer esto? No quiere decirte hacer que el marido no... A ver, si la mujer maltratada hace todo este proceso, paso por paso, nada de venirse aquí primero. ¿Vale? Porque si quiere sufrir ya es tu tema. ¿Vale? Si empiezas desde el principio y llegas aquí y haces todo este proceso, ¿bien? Su marido o cambia o busca otra. Porque ella ya es una persona con autoconfianza. ¿Vale? Y entonces ya el marido no encaja. Porque él busca una víctima y ella ya no es víctima. ¿Bien? Entonces él o cambia o se va. Porque la que ha cambiado ha sido ella. Claro. La que ha cambiado ha sido ella es identificar si es un mal tratado y revelarse. No, no, no es revelarse. No es revelarse, es darte cuenta. Sentirse más segura. Claro, pero para eso solo lo puedes hacer soltando el miedo. Contactando con el miedo y soltándolo. Porque generalmente son personas abocadas quienes hacen estas cosas. Todo agresivo tiene miedo. Porque la rabia la utilizas para tapar el miedo. Si tú estás tranquilo no necesitas rabia. ¿Bien? Si una persona con miedo se enfrenta a una persona calmada. No le hace nada. Nada. Le ladradra 20 veces, pero no le toca. Y si es muy calmada ni siquiera le ladra. Se calma. ¿Y esto en los niños cómo? En los niños. En los niños, como ya están educados a huir de sus emociones, si le pones en contacto con su emoción se bloquea. Por lo tanto, lo que tienes que utilizar es un juguete o un cuento. Para contarle la historia de un niño que le pasa y construyes la historia con él. Le vas preguntando, ¿qué le pasa a Pepito que tiene problemas en el cole? ¿Qué le puede pasar? Pues, proyección total. ¿Bien? Y luego al niño le enseñan a liberar las emociones. A respirar, a soltarlo, cuando se siente mejor. Y tú vas jugando con tu niño a eso. A liberar las emociones. Y es un juego. ¿Vale? Los niños lo integran y vamos, lo hacen luego ellos solos. Sin ningún problema. ¿Vale? Habría que acabar con todas las frases. Y fijaros, esta frase última es lo mismo que esta. ¿Bien? Pero como estamos en una cultura que o decimos culpa o no hay manera de activarla, hay que ponerla. ¿Bien? Porque lo siento, perdóname, es que soy culpable. Pero si no digo, todo lo que sufriste fue culpa mía, yo lo quise así, y me cierro todas las posibles salidas, no se me activa la culpa realmente. Y una vez la activo, la puedo soltar. Y voy a dejar de sentirme culpable para siempre. Pero mientras esté dentro de mí, habrá una parte de mí que se sienta culpable. ¿Bien? Y una vez haya hecho todo esto, voy a ser capaz de abrazar a esa figura, fundirla en mí y decirle esta frase. Y sentirme en paz. ¿Bien? Pero ya os digo, este proceso o lo haces liberando las emociones o no puedes entender lo que ocurre. Porque desde tu estado emocional exterior, no puedes entender que se pueda llegar a la paz y decir estas cosas que a ti te vuelven loco. ¿Vale? Estas cosas están para activar la emoción. No para creérselas. ¿Bien? Y ya por último, os resumo el proceso. Primero haríamos el escenario, observar el reparto, exagerar la película, el hoponopono que es las preguntas al personaje y las frases, y luego la integración. Bien, si todo esto está bien resuelto, puedes hacer esta pregunta. ¿Cambiarías algo de lo que pasó? Y la respuesta que sale es no. Porque no me preocupa. Y si no me preocupa, pasó y pasó. No pasa nada. Y como bien decías, tenemos que intentar llevar un cuaderno de paz. Es decir, hacernos conscientes de qué cosas en el día a día son las que nos molestan. Si vamos apuntando las situaciones diarias que nos molestan, las personas que nos desagradan, las frases que nos bloquean, las resistencias que tenemos a hacer lo que queremos, y empezamos a trabajarlas, buscamos esas situaciones y empezamos a vaciar todas las emociones que aparezcan, poco a poco vamos consiguiendo que nuestro día cada vez sea más fácil, menos esfuerzo, más alegría. Y nos creamos una vida diferente. Pero para eso hay que hacerse un hábito. Hay que ponerse las tareas como a los chavales y cumplirlas. Bien. Y no tener morro. Pedirle a los chavales lo que no hacemos nosotros. Bueno chicos, muchas gracias. ¿Puedes ponerla en la del resumen? Sí. Esto subiré el vídeo a internet y subiré la presentación. O sea que lo vais a tener en la página web de la UPE. ¿Vale? El próximo día vamos a trabajar sobre relaciones. El proceso va a ser exactamente el mismo. ¿Bien? Solo que habrá determinados aspectos que en las relaciones sea diferente a un duelo. Y sobre todo en las relaciones vendrán los miedos de... Ah, pero es que si suelto mi miedo o si suelto mi rabia, entonces se van a aprovechar de mí o me van a hacer daño. Y es justo al revés. Si tengo miedo, yo soy la víctima y me van a buscar. Si tengo rabia, estoy provocando al otro y va a haber conflicto. ¿Pero las relaciones acabadas o las relaciones... Cualquier tipo de relación. Porque la acabada ya... Es un duelo. Tenemos que trabajar la acabada como un duelo si es que nos ha quedado algo. Claro. Sí. Y si no, la de ahora es aprender. ¿No? Sí, vamos. Vamos a hacer el mismo proceso. Si tengo algún problema ahora mismo con alguna persona, pues voy a hacer el proceso para que no... Sí, sí, para que no te afecte. Para que no me afecte ya, lo otro ya ha sido duelo. ¿Vale? Venga, pues nada, muchas gracias. Nos vemos el próximo día.